La mujer es mi vida, no se las carabinas La mujer es mi vida, no se las carabinas La mujer es mi vida, no se las carabinas ¡Un rijo! ¡Un día cumbia! ¡Hasta la seis de la mañana! ¡Todo! ¡Con el hecho inmortal! ¡Dinamita! ¡De oración! ¡Fernando! ¡Llejó la dinamita! ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Es inclinado a negarte los ojos Es inclinado a negarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti En ti, en ti Ya viviste de la toma muchacha que en el hecho se conocía negere Ya viviste de la toma muchacha que en el hecho se conocía negere y de las mujeres mi vida tú serás para mí y de las mujeres mi vida tú serás el chistelía 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 de verdad la alegría chistelía 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 de verdad la alegría y nuevamente yo quiero preguntar ¿dónde está el grito de las mujeres mi vida chistelía de verdad la alegría 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 ¡Guarden los mil dulces calles! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡La tenía dos pichos reyes guardadas en Marranquillita! ¡Guardada Marranquillita! ¡Guardada Marranquillita! ¡Guardada Marranquillita! ¡Encontré la cadenita! 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 ¡Ay, Carmencina! ¡Guardada Marranquillita! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡Por eso le digo a todos los barranquilleros! ¡A toda la gente que nos busque la cadenita! ¡Quiero encontrarla! ¡A la gente con la manita arriba! ¡Arriba! 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 ¡Dónde está la vida de la cocina! ¡Usted es colombiano! ¡Arriba, papi, dulce Carmen! ¡Encontré la cadenita! ¡Encontré la cadenita! ¡Lanténiado pito reyes! ¡Guardada barroquillita! ¡Guardada barroquillita! ¡Guardada barroquillita! Y un saldita a la familia de Ramos, reino vengo ¡Aaah! Y un saldita a la familia de Ramos ¡Aaah!